Saludos chicos desde el DNJ en Ciudad Quesada, nosotros pertenecemos a la parroquia de los Urdes en Pérez Celedón, invitarlos para que en una próxima no se pierdan de esta gran actividad, sean parte, hagamos líos como lo dice el padre Francisco, ánimo muchachos, saludos. Los jóvenes del programa Escoge PZ que integran una de las agrupaciones del Centro Salesiano Don Bosco, participaron del Día Nacional de la Juventud que fue organizado por la diócesis de Ciudad Quesada el fin de semana y que tuvo lugar en la Cámara Ganaderos de San Carlos. Más de 11.000 jóvenes se unieron a la cita convocada por los obispos de Costa Rica, quienes guiados por los preparativos de la Comisión Nacional de la Pastoral Juvenil, evidentemente de la diócesis del norte del país como anfitriona, festejaron con distintas actividades al dueño y señor de la vida Jesucristo. Ni la distancia ni el cansancio fueron obstáculo para estar como iglesia en esta actividad de manifestación pública de fe. Ejemplo de ello fueron los jóvenes de la diócesis de San Isidro del General, quienes desde la tarde o noche del viernes iniciaron las largas travesías, incluso unos con viajes de más de 400 kilómetros. La pasada actividad fue realizada precisamente en San Isidro del General en el año 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!